Soy Luis R. Silva, asesor de Mercado Digital y tengo un canal en YouTube con más de 150,000 suscriptores en donde enseño estrategias para conseguir más clientes por Internet. El próximo 25 de abril voy a dar un taller seminario en la Universidad de California Riverside en el campus de Palm Desert en donde aprenderás El proceso efectivo para conseguir clientes por Internet a bajo costo Las mejores herramientas online para promover un negocio Claves psicológicas para aumentar las ventas en tu sitio web El cupo es limitado así que reserva tu asiento lo antes posible Nos vemos en el seminario